Bienvenidos al programa Mirando el Firmamento, el programa de observación astronómica de la Alcaldía y la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Girardot. Hoy, viernes 13 de noviembre del año 2020, se oculta el sol por el hemisferio occidental y comenzamos a apreciar los primeros objetos celestes de la noche. Recordemos que estamos ubicados en el municipio de Girardot, a 6 grados de latitud norte, 75 grados de longitud oeste, un municipio que pertenece a la subregión del Valle de Ahorro. Comenzamos entonces nuestro recorrido turístico por la bóveda celeste, identificamos inicialmente la estrella Vega de la constelación de La Lira. Utilizamos nuestro software astronómico, formamos las figuras de constelaciones, identificamos las constelaciones y allí pueden ver la constelación de Hércules en el hemisferio norte y sobre ella la constelación de La Lira, donde vamos a identificar a la estrella Vega. Vega es una estrella interesante ya que hace parte de lo que conocemos popularmente como el asterismo del triángulo de verano, con las constelaciones del águila, la constelación del cisne. Vamos entonces a identificar la estrella Vega, pero antes identificamos el cúmulo globular M13 en la constelación de Hércules, una agrupación muy densa de estrellas que se localiza a 25.117 años luz, visible con pequeños binoculares y telescopios fácilmente de ubicar en la bóveda celeste. El cúmulo globular M13 en la constelación de Hércules. Dejamos este cúmulo y ahora sí vamos a pasar a identificar la estrella Vega, la estrella principal de la constelación de La Lira. Activamos la estrella Vega, esta estrella se localiza a 25 años luz, es una estrella fácil de identificar con ayuda del mapa celeste. Identificamos la estrella Altair del Águila, la estrella principal de esta constelación y la estrella de Neb del Cisne o la cola del Cisne. Uniendo estas tres estrellas con ayuda de líneas rectas, formamos un gran triángulo en el firmamento, conocido popularmente como el triángulo de Verano. Dejamos a la estrella de Neb o la cola del Cisne y vamos a identificar la estrella Albireo. Albireo se localiza a 385 años luz, es un sistema doble, a simple vista veo uno, una estrellita, un componente, pero los pequeños telescopios me van a mostrar dos estrellas. Realmente son dos estrellas que por acción de la gravedad giran con respecto a un punto físico llamado baricentro. Tenemos entonces la estrella Albireo o el pico del Cisne en el hemisferio norte. Dejamos Albireo y vamos a identificar en la constelación de la Lira la nebulosa M57. M57 es un objeto llamativo, es una nube, una gran estrella en su momento colapsa, libera material, libera gas, quedando en el interior de esa nube gaseosa una pequeña estrella muy masiva. Vemos el anillo gaseoso como si fuera un aro y en el centro de ella hay una pequeña estrella. Identificamos entonces a M57 en la constelación de Lira. Acá pueden ver la nebulosa planetaria M57, un objeto visible desde nuestro municipio, incluso desde la zona urbana, difícil de ver desde Medellín por la contaminación lumínica. Hay que salir a las afueras de la ciudad con un pequeño telescopio, lo podemos observar. M57 en la constelación de Lira. Pasamos entonces ahora a seguir nuestro recorrido turístico por el firmamento. Vamos a encontrar entonces en el hemisferio norte la constelación de Cefeo, la constelación de Cassiopeia, el dragón y la constelación de Perseo. Allí en Perseo vamos a encontrar una estrella muy particular, se conoce como Algol. Algol es una estrella variable. Algol en algunos momentos está más brillante, en otros momentos la vemos más débil. Se localiza a 89 años luz de distancia. Tenemos entonces a Andrómeda, tenemos a Perseo, tenemos a Cassiopeia y vamos a identificar con ayuda de nuestro programa la posición de la estrella Algol. Identificamos como tal la constelación de Perseo y la posición de Algol. Dejamos esta particular estrella, también en el día de hoy a las 7 de la noche, si las condiciones climáticas son favorables, es visible la galaxia Andrómeda. Andrómeda es una galaxia, una galaxia vecina a nuestra galaxia de la Vía Láctea, que se localiza a 2.5 millones de años luz. Quizás el objeto visible a simple vista, más lejano que podamos captar. Vamos a ubicar la posición de esta galaxia. En el campo se puede ver como una estrella borrosa a simple vista, con un pequeño telescopio, unos binoculares. Vemos como si fuera una nubecita alargada. Es la galaxia M31 o la galaxia Andrómeda. Dejamos M31 y vamos a ubicar algunos planetas visibles para la noche, como es el caso de Marte, el planeta rojo, en la constelación de Pisces. Todavía nos acompaña. Ahora, cada día más temprano, a partir de que se oculta el Sol, ya es visible Marte. Su característica principal es su tonalidad rojiza y se localiza en la constelación de Pisces. También es visible el cúmulo abierto M45, conocido popularmente como las Pleiades. Este cúmulo se localiza a 440 años luz de distancia. A simple vista observamos 7 estrellas. Realmente el telescopio, cuando observamos a M45, el campo de visión es lleno de estrellas. Aproximadamente 400 estrellas conforman este cúmulo abierto, este grupo de estrellas jóvenes. M45, las Pleiades, o popularmente también las conocemos como las Siete Cabritas. Dejamos M45, vamos a seguir observando algunos planetas, como Júpiter y Saturno, que también son visibles luego de la puesta del Sol. Estos dos están en la constelación de Sagitario. Hacemos un acercamiento hacia el planeta Júpiter. Hacemos un acercamiento hacia el planeta Júpiter. grande del Sistema Solar y hacemos el acercamiento hacia él. Júpiter es un planeta gaseoso. Está localizado en la parte externa de nuestro Sistema Solar. A simple vista se caracteriza por su tonalidad, por su brillo intenso. Cuando miramos a través de un telescopio, podemos identificar cuatro de sus principales satélites. Para la noche de hoy, como nos muestra el programa, están en la siguiente posición. La luna Io. La luna Europa. La luna Ganímedes. La luna Ganímedes. La luna Galímedes. Y Calixto. El término luna realmente está mal planteado. Técnicamente son satélites naturales. Popularmente las llamamos las lunas de Júpiter. Pero luna solo es una. Y es el satélite natural de la Tierra. entonces dejamos al planeta Júpiter con sus cuatro principales satélites visibles con un pequeño telescopio dependiendo de la noche y el momento de observación vamos a ver que ellos se mueven con respecto al planeta Júpiter ahora visitamos a Saturno, la joya del firmamento identificamos su sistema de anillos recordemos que son millones de rocas que giran con respecto al planeta Saturno este conjunto de rocas en este anillo se puede visualizar con un pequeño telescopio desde acá desde la Tierra dejamos a la joya del firmamento vamos a visitar la constelación de Tauro Tauro ya es visible una parte de Tauro es visible a las 7 de la noche a partir que transcurre el tiempo vamos a observar ya toda la constelación en pleno vamos al cielo de las 10 de la noche aproximadamente y vamos a identificar una nebulosa muy interesante que hay en esa constelación llamada la nebulosa del cangré o M1 pero antes de hacer ese recorrido entonces esa visita vamos a hacer un recorrido por el aspecto del cielo encontramos la constelación de Pegaso el caballo alado en el ceniz la constelación de Capricornio la constelación del pez austral la constelación de la grulla en el hemisferio sur la constelación del cisne la constelación del delfín la constelación del lagarto entre otras nuestros antepasados formaron estas figuras representaron héroes, dioses, animales e instrumentos en el firmamento uniendo las estrellas mediante trazas mediante líneas visualizaron, imaginaron y representaron estos instrumentos, estos seres estos dioses acá ya tenemos entonces el aspecto a las 10 de la noche la constelación de Tauro la constelación de Orión la constelación de la Liebre la constelación de Géminis la constelación de Auriga o el Cochero vamos entonces a pasar a identificar la posición de la nebulosa el cangrejo o M1 recordemos que esta nebulosa es conocida como un remanente de una supernova el colapso de una estrella por allá en el año de 1054 y es visible con un telescopio a las afueras de la ciudad un telescopio 8 pulgadas la hemos registrado, la hemos observado M1, la nebulosa del cangrejo en la constelación de Tauro esta nebulosa se localiza a 6524 años luz y tenemos cerca a ella la estrella Zeta Tauri la cual localizamos a 400 años luz vamos a pasar a la constelación de el cochero o Auriga a identificar tres cúmulos de estrellas tres agrupaciones estelares son agrupaciones fáciles de ver con binoculares como es M36, M37 y M38 recordemos que ese M significa que es un objeto del catálogo M-Sier el objeto 36, 37 y 38 acá tenemos a M36 una agrupación de estrellas jóvenes podemos decir hay 5000, podemos decir hay 2000 estrellas este cúmulo se localiza a 4240 años luz visible fácilmente con binoculares desde las afueras de la ciudad dejamos a M36 y pasamos entonces ahora a observar a M37 M37 se localiza a 4511 años luz igualmente es un cúmulo de estrellas jóvenes es un cúmulo abierto como se conoce el objeto 37 en el catálogo de M-Sier y M38 a 4240 años luz un cúmulo llamativo son tres cúmulos que vale la pena cazar con pequeños telescopios cuando estamos iniciando la observación del firmamento acá está la posición con respecto a los cuernos de Tauro dentro de la constelación de Auriga o el cochero dejamos estos tres cúmulos y vamos a pasar quizás a uno de los objetos más conocidos por todos los aficionados o los observadores del cielo cuando comenzamos a conocer a conocer las estrellas a conocer estos objetos que prácticamente son invisibles al ojo desnudo como se dice popularmente y es la nebulosa de Orión la nebulosa de Orión es una nube de gas donde se forman estrellas es un objeto visible a simple vista desde el campo hemos activado las líneas de constelaciones las desactivamos en un momento pero vamos a entrar a visitar la constelación de Orión allí se localiza esta nebulosa es una nebulosa interesante porque es visible a simple vista a las afueras de la ciudad la hemos localizado M42 en la constelación de Orión popularmente conocido como la nebulosa de Orión se localiza a 1343 años luz es un objeto interesante en fotografía muy llamativo con binoculares en la constelación de Orión dejamos la nebulosa de Orión y vamos a continuar nuestro recorrido turístico vamos a identificar el cúmulo abierto M35 en la constelación de Géminis M35 al igual que los anteriores cúmulos que registramos en Auriga o en Tauro como M45 es un cúmulo abierto es un cúmulo de estrellas jóvenes pero en la constelación de Géminis acá vemos el aspecto del cielo está la constelación de Orión está la liebre está la constelación del Can Mayor con la estrella Sirio y en el hemisferio nororiental tenemos la constelación de Géminis o los gemelos allí localizamos este cúmulo conocido como M35 un cúmulo que dista 2772 años luz llamativo con binoculares es muy denso es un cúmulo fácil de localizar en esta constelación de Géminis dejamos a M35 pasamos luego entonces a registrar el cielo del amanecer vamos a ir aproximadamente a las 4 de la mañana antes de la salida del sol y vamos a mirar pues qué objetos podemos observar a esa hora en la bóveda celeste acá tenemos el aspecto del firmamento tenemos entonces la posición de la constelación de la Osa Mayor de la constelación de Leo que ya es visible en el cielo del amanecer la constelación de Cáncer la constelación del cuervo la copa la constelación de Virgo allí en Virgo vamos a encontrar el planeta Venus un planeta llamativo muy cerca al horizonte sur oriental antes de la salida del sol vamos a hacer un zoom para identificar el planeta Venus nos acercamos a él entonces tenemos planetas visibles en el firmamento tenemos a Marte a Júpiter a Saturno a Venus fáciles de observar para un aficionado que apenas comienza su recorrido su iniciación en la observación del firmamento aquí nos acercamos a Venus para identificar su fase acá está recordemos que Venus es un planeta interesante allá ocurre algo que conocemos como el efecto invernadero es un planeta muy caliente demasiado caliente dejamos a Venus y pasamos luego al amanecer a la salida del sol desactivamos constelaciones desactivamos nombres de las estrellas les agradecemos obviamente por participar en nuestras actividades de ciencia, tecnología e innovación dentro del programa que orienta la Secretaría de Educación y Cultura a través de la Alcaldía y la Secretaría de Educación del municipio de Girardota una feliz noche para todos la Curta de lauteremia a través de la Ciudad